Desde la cancha Marte número 1 les damos la bienvenida a Pony Fútbol Clásicos, un espacio donde compartimos con ustedes los mejores partidos, donde algunos de los más importantes jugadores colombianos que hoy se destacan en las ligas más importantes del mundo se destacaron. En 2004, James Rodríguez con su equipo Academia Tolimense fueron la sensación de ese torneo, no solamente por consagrarse campeones al vencer 2 por 0 al Deportivo Cali, en el que también jugaba Andrés Manga Escobar, hoy jugador del Vasco da Gama, sino porque esta estrella del fútbol colombiano hizo algunos de los mejores goles de esa edición. El equipo Academia Tolimense que como estábamos indicando ahora, tiene en James Rodríguez a su figura. El Deportivo Cali, Jorge. Johan Wallens, número 1, Roger Estacio, el 15, Harold Gómez, número 13, Cristian Cortés, el 6, Francisco Nava, número 12, Juan David Cabezas, número 3, Weiner Caneda, número 4, José Mateo Cardona, el 5, Carlos Lizarazu, número 10, Junior Murillo, el 11, Andrés Escobar, número 9, José Américo Orbez, el técnico del Deportivo Cali. Sea el momento también para comenzar a recordar lo que han sido las finales de los torneos ponifútbol, para lo que ha acontecido desde 1985 cuando por primer año la Floresta estaba jugando la final ante el equipo de Santa Lucía. Dos goles por cero venció el equipo de Santa Lucía, Jorge. Sí, y en el desempate ganó la Floresta 4 a 2. Esto es lo que tenía que ver con el torneo de 1985. ¿Qué sucedió en el año 1986, Andrés? En el año de 1986, Santa Lucía venció dos goles por cero al barrio Caicedo, fue la gran final. En el 87, Jorge. Grullitos en la final empató a uno con el equipo de Río Negro y en el desempate Grullito le ganó por penales 4 por 2. En el año 1988, Andrés. El equipo de Urabá empató 0 por 0 con Grullitos y en el desempate Urabá ganó 3 por 2. 1989, Carlos Alberto, tuvimos la oportunidad de tener una final con Equipos Paisas. Sí, señor. La Floresta que derrotó dos goles por uno a Maltica. Vamos a hablar de 1990 para Orgullo del Cañón. Zaragoza le derrotó 1 por 0 a Itagüí. Para Orgullo de Pisis, ¿qué pasó en el 91? Pues hombre, mi colegio, Calasans, derrotó en esa final del 91 al barrio San Rafael 3 por 1. Le decían la maquinita de Chucho, que era el técnico en esa época. Teníamos final antioqueña en el año 1992. Correcto, de México, 1, Vegachí 0. La última vez que un equipo antioqueño fue campeón de este certamen. Sí, señor. En el año 1993, Coldeportes que venció a Urabá un gol por 0. Comenzó la hegemonía de los equipos nacionales en el año 1994. Popayán en la final derrotó 4 por 1 al equipo de Santa Marta. Estábamos equivocados. Tuvimos un equipo antioqueño después campeón. No del área metropolitana, pero sí antioqueño en el año 95. Urabá derrotó 2 goles por 0 a Santa Marta. Después tuvimos una final en la cual estuvo el club Atlético Nacional. Correcto, Cucuta 1 Atlético Nacional 0. En el 97. Urabá derrotó 2 goles por 0 a Atlético Nacional. Dos años seguidos para que Nacional se quedara con el título y no fue posible. En el 98. Córdoba que vino con jugadores del municipio de Valencia. Derrotó 2 goles por 1 en Vigado. En el 99, Jorge. Córdoba 2, Barranquilla 0, campeón Córdoba. En el 2000 siguió la hegemonía de Córdoba. Sí, señor. Derrotaron a Campoamor 3 goles por 1. Tres campeonatos seguiditos. Pero en el 2001 se acabó la hegemonía de Córdoba. Correcto. Santa Marta 0, Córdoba 0. Pero en el desempate Santa Marta derrotó 4 por 3 al equipo de Córdoba. Cañón, ¿qué pasó hace dos años? Hace dos años, en el 2002, el departamento del Chocole ganó un gol por 0 a San Bernardo. Y el año pasado, Carlos Alberto, que tuvimos final donde estuvimos a Bogotá. Sí, señor. Ganó el equipo de Cartagena. Recuerdo que derrotó un gol por 0 al equipo de Bogotá. Último campeón, campeón vigente, Cartagena. Y la narración de esta final desde la cancha Marte número 1 comienza con Carlos Alberto Bermúdez. Sí, señor. Comparto con el cañón, señoras y señores. Llegó la hora de la gran final. Los dos equipos más técnicos. Esto va a resultar divertido. La juega el Deportivo Cali con Harold Gómez. Gómez con la pelota. Ha ganado ya la Academia Trimense con James Rodríguez. Mete una buena bola. Se la echaba por la parte derecha para Luis Felipe Gómez. El balón va quedando sobre la parte izquierda. Los dos equipos jugaron en las últimas horas. Están un poco cansados. Está sacando la pelota la Academia Trimense. Número 15 en pantalla. La movía ya sobre el segundo derecho. Leighton. Leighton que va a buscar la pelota. La toma Leighton. Leighton con la bola. Muy atento en marca el equipo Deportivo Cali. Esta es la finalísima del Pony Football por Teleantioquia. En vivo. En directo. Primer minuto de juego. Hay que decir de Academia Trimense que es debutante. Y como debutante por primera vez inscribe su nombre como finalista de este Pony Football. La juega el equipo Deportivo Cali. Polimalta sobre la parte izquierda. Moviendo la pelota de Cristian Cortés. Ha perdido el contacto con la bola. La juega para Navas. Navas con la pelota. Abre sobre la parte izquierda. Se mete el Deportivo Cali con Murillo. Murillo que profundiza. La tira el segundo. Palo sale. El malabarista Cristian Ramírez se queda con la pelota. La primera llegada del Deportivo Cali. Les contamos que disputa la final gracias a su goleada. 4 por 0 sobre Bogotá. Compensar en semifinales. Fase en la cual avanzó tras su victoria 1 por 0 sobre Campoamor. A cuartos de final por su parte clasificó en definición desde el punto de pena máxima. Después de empatar 2 por 2 con Alto Pamplonita. La pelota se fue a la esquina, a la esquina, a la esquina. Minuto 40. Cobra Academia Tolimense. Pony Malta. Este es el portero del Deportivo Cali, Johan Wanlens. Bastante espigado, bastante talla para el portero del Deportivo Cali. Viene la pelota, primer palo. Hizo pelota que hacía una curva, buscaba la vía de gol. ¡Que viva el Pony Fútbol, señores! Ahí estaba en el tiro de esquina James Rodríguez, la gran figura del equipo de Academia Tolimense. Ese casi es gol olímpico. Dos minutos de juego. Esto es de ida y vuelta. La juega Academia Tolimense-Pony Malta con Guzmán. Ahí está la repetición de la acción de juego. Esta es la figura, el talento que brilla por luz propia. James Rodríguez del equipo Academia Tolimense-Bogotá. La pelota se mueve por la brecha. Insiste el equipo Tolimense que le está copando terreno al equipo deportivo Cali. ¡Luis Felipe Gómez! Está presionando desde la parte de arriba al equipo Academia Tolimense para nublar en lo futbolístico al cuadro deportivo Cali. Y se juega ahí, en terreno del equipo del Valle del Cauca. ¡Qué bonito y fácil hacen ver el fútbol de los talentosos, Carlos Alberto! Sí, señor. La pelota por la izquierda. Se proyecta el lateral izquierdo John Layton del Pony Malta. El balón se pierde. Noten ustedes cómo se mueven estos niños sin balón. El fútbol no solamente se juega con la pelota. Está buscando el deportivo Cali en la línea volantes territorio del equipo Academia Tolimense. La juega sobre el sector derecho. Cardona mueve la pelota arriba buscando a Andrés Escobar. Marca bien el equipo Academia Tolimense. Tres minutos de juego el deportivo Cali con la pelota. Ahora la viene a buscar Cristian Cortés. La ha tirado por la derecha buscando a Andrés Escobar. Este licito jugador la trae, la lleva, culebrea, zigzaguea, tiró a barco. ¡Qué jugadota del Cali, señores! Estaba llegando ya el deportivo Cali. Estaba tomando posición en los primeros minutos del balón. Estaba acercándose con el chico Lizarazu. Ahí estaba llegando el equipo deportivo Cali. Y nos disponemos a ver un lindo partido, un gran partido. Repetición de la jugada Confama, Escuela de Deportes de Confama. La mejor opción de aprendizaje en natación, tenis de campo, karate de dos, fútbol, microfútbol, baloncesto, patinaje, voleibol y gimnasia infantil. Inscríbase ya. Vigilado, supersubsidio. El fútbol así resulta divertido, señores. El fútbol así resulta fácil. A eso vienen los niños al poni. A divertirse, a jugar. Minuto cuatro de juego. El poni fútbol formación de nuevos ciudadanos para una Colombia que juegue limpio. El fútbol más alegre de este poni fútbol lo tiene ese nueve que ustedes estaban viendo en pantalla. Andrés Escobar. Vamos a deleitarnos disfrutando con las mejores imágenes de este primer tiempo. Y tenemos que hablar de ese primer cobro. Un cobro que se fue con gol al final. Ah, se fue el que se... Ya se avisaba. Ya se avisaba ese gol olímpico. Ya se avisaba. Fue el primer tiro de esquina. Fue el primer tiro de esquina. Ese era para mover el sonajero. Para decir aquí estoy yo presente. Así como ocurrió en los partidos de esta semana. Porque ya inclusive en los cobros del tiro de esquina le había pegado en el travesaño. El partido de mitad semana que estaba clasificándolos a esta ronda. Ahí está el gol. Después llegó el gol. Que se presentó para jugada de autogol de Wainer Caneda. Sale mal el arquero Wallens. Rechaza cabezas. Y le pega Caneda y la pelota al fondo. Pero ahí interviene también el niño número tres, Camilo Giraldo. Ese es el que intenta el despeje. Pero le pega el balón a Caneda. Ahí le pega las piernas a Caneda. Sí señor. Estuvo bien. Otra vez el cobro. El que cobra es James Rodríguez. Gol olímpico. Y al minuto 16. Gol olímpico. Para fortuna de nosotros. Para que todos los televidentes disfruten de la categoría, la clase del fútbol de este chico. Un chico de 12 años que está deleitando a propios extraños en este torneo. Inolvidable ese cobro. Dios mío bendito. Ese baun que hizo sobre el poste de la mano derecha del arquero. Pero increíble el deportivo caleño. El bajón del equipo caleño. Cristian Cortés mire como se agacha. Mire a Cristian Cortés en el primer palo. Mire. Se agacha y deja pasar la pelota. El número 6 del deportivo cali. Lógico que también hay culpabilidad del arquero. Pero mire el 6 como se agacha. Mira el 6. Se agachan y dejan pasar la pelota. Sí. Se despista el arquero del deportivo cali. Viene a celebrar. El jugador del deportivo cali es el que se despista. Es una situación. Cristian Cortés. Es una situación de fundamentación. Es una situación de fundamentación. Si el chico cree que va a ir a despejar el balón así. Pues mire lo que estaba pasando. Vamos con las estadísticas Jorge. Dos goles para el cuadro Academia Tolimense. Cero para el deportivo cali. Dos opciones de gol. Dos para el Academia Tolimense. Tres para el deportivo cali. Nos fuimos sin fueras de lugar en este primer tiempo. Hasta ahora la gente del deportivo cali ya se encuentra en el centro del gramado. De la cancha Marte número uno. Acompañados por la terna Juan Esteban Álvarez, Oscar Gómez y Carlos González. Nos disponemos para la segunda parte de Pumento. El deportivo cali no habla de sustituciones. Vienen muy contentos. Y los jugadores del equipo Academia Tolimense. Que parece ser. Podría tener una sustitución. Vamos a ver si podemos confirmarlo. Ahí están los chicos de Academia Tolimense. Ya también formándose en el centro del gramado. De la cancha Marte número uno. Para irnos a un segundo tiempo. Que muy seguramente nos deparará muchas más emociones. Y hasta el momento pasa desapercibido el central Juan Esteban Álvarez. Lo mismo que los líneas Oscar Gómez y Carlos González. No han tenido ninguna incidencia en el compromiso. Un muy buen arbitraje. Un muy buen partido. Y victoria Tolimense hasta el momento. Lo que sí es cierto Carlos Alberto. Es que con el regreso del chico Bustos. La columna vertebral de Academia Tolimense. Quedó bien estructurada y bien sólida. Sí. Sobre todo porque le quita recorrido a James Rodríguez. Tiene que hacer menos esfuerzo para llegar de volantes a zona de ataque. Entonces mantiene mucha potencia para el remate final. Y Bustos ha ordenado a su línea defensiva. Y ha parado a dos rompesquemas. Que son Andrés Escobar y Junior Murillo del Deportivo Cali. Ya les vamos a hablar de este segundo tiempo. Ya vamos a ir a la segunda parte. Antes vamos a ir al hipódromo de los comuneros. Porque tenemos hípica en Teleantioquía. Y regresamos a la cancha Marte número uno. Cuando está comenzando el segundo tiempo del partido. Que está ganando a esta hora cadena Tolimense. Dos goles por cero al Deportivo Cali. Y en la narración del ponifútbol. Julio César el Cañón Zapata. Cañón jugá la voz. Gracias Carlos. Alberto Bermúdez. La bola sobre el territorio del equipo Tolimense. Carlos Lizarazo por el equipo Deportivo Cali. Toca con Wayne Mekaneda. Levanta mucho la pierna Johnny Otálvaro. Falta, cobra riesgo el Deportivo Cali. Que la tiene con Mateo Cardona. La viene pisando al Benet. Trabajando con Carlos Lizarazo. Que viene jugando sobre Pachonaba. La tiene Pachonaba más arriba con Junior Murillo. Que tocó equivocado. Curta. Johnny Otálvaro la clavó profundo. Parte superior de sus pantallas. 32 segundos en la etapa complementaria. Gana Academia Tolimense. Dos goles por cero. Vamos a ver José Américo Orbes. El técnico del Deportivo Cali. Que plantea para esta segunda etapa. Donde Junior Murillo y Andrés Escobar. Tienen que aparecer. Para que el Deportivo Cali progrese en su fútbol. Esta es Tele Antioquia. Qué rico niños que estén con nosotros. Aquí desde la ciudad de Medellín. Marte número uno. Templo del fútbol aficionado. Ataca el Cali. Junior Murillo con el balón. Sacude la cintura. El rebote lo persigue Jorge Bustos. El back central del equipo Tolimense. Bola que fuera del rectángulo. Movimiento de portería. A favor del elenco Tolimense. Es el arquero Cristian Ramírez. El Tribilín Junior Murillo. El atacante del equipo deportivo Cali. Pony Fútbol. Weiner Caneda. Este es el jugador de la cancha. Se llama Camel Rodríguez. Patea Jorge Bustos. Pierna derecha. Siempre sonriente. Con una cara de niño. Una cara muy parecida al jugador del Independiente Medellín. A Rey Rodríguez. Que desapareciera trágicamente. Ojo que va el Cali. Ojo que va el Cali. Atraviesa la pierna. Oscar Correa rechazó. Le queda el balón en territorio. Caleño viene por ella. Ahora Weiner Caneda. Toca sobre Mateo. Cordona. La tiene Mateo. Camina con ella. Mete el puntazo. Weiner Caneda que arma el Deportivo Cali. Saliendo por la parte izquierda. Con Francisco Nava. Toca más arriba con Junior Murillo. Junior que la tiene. Mueve la cintura. Sacó el primero. Ataca Junior Murillo. Vuelve regateo con el pasito Cañan Ondra. Mancó la salida del equipo deportivo Cali. Para el tiro de esquina. Si Jorge Pizzi Restrepo fuera asistente técnico del Deportivo Cali. ¿Qué le propondría a José Américo Orbs para esta segunda parte? No. Al ser lo que está haciendo precisamente el Deportivo Cali. En estos dos minutos. Ocho segundos. De la tenencia a la pelota. De ponerla a ras de piso. Y por eso dominan el arranque. Mateo Cardona para disparar. Es el cinco del Cali. Pierna derecha para Mateo. La bola en comba. ¡Ay! Cabezazo de el jugador. Cabeza de la esférica. Se va sobre la línea final. Se salvó el Tolima. Y si Andrea Julián Montoya fuera el asistente técnico de Álvaro Guzmán. ¿Qué le propondría para esta segunda parte? No. Para que siga así como está jugando. Está jugando bastante bien Academia Tolibense. Está un poco replegado. Replega sus líneas. Pero sale en contragolpe con pases largos de James Rodríguez. Para el destaque de Antioquia. Cañón. Como en Teleantioquia seguimos haciendo transmisiones deportivas. Los estamos invitando para que mañana a partir de las cuatro de la tarde. Estén con nosotros en el torneo mundial juvenil de tenis. En el enlace que haremos con Telecaribe desde Barranquilla. Este es Andrés Escobar que se muestra tocando con Carlos Cabeza. Juan David Cabeza la tiene. Mete el pelotazo a Caca el Deportivo Cali. Rechaza el bolo defensivo Tolimense con John Layton. Le Frica quedó libre. Ahora aparece Francisco Navas que recorta por el Deportivo Cali. La bola precipitada con John Layton para la compañía. Saque lateral minuto 3 con 5 segundos en la etapa complementaria. Se muestra John Layton para jugar más arriba. La viene complementando el equipo caleño con Weiner Caneda. Que está nervioso este volante creativo del equipo deportivo Cali. La juega. La quinta del equipo deportivo Cali por intermedio de Juan David Cabeza. La van a perder en el cruce defensivo. Reventando la parte posterior con Jorge Gil. La bola queda. Juan David Cabeza. Pele Mide. Va a disputar la esférica. La perdió. La entra a recuperar. Ahora Juan David Cabeza. Que coloca en el corte a Wilson James Rodríguez. Que la perdió. Ataque el equipo deportivo Cali. La consigue Carlos Liz Arasso. Que puntea. Que levanta la cabeza. Carlos Liz Arasso. Arras de piso. Apasa. Aparece el híbrido de Hizorio del terreno. Juega a la derecha con Juan David Cabeza. Toca más arriba. La tiene Andrés Escobar. Regatea Escobar. Pegó en el cuerpo de un hombre. Y la bola se va a la línea lateral. Reposición de costado a favor del Cali. Permítame esta hora Cañón. Mientras regresa el balón al terreno de juego. Que nos han llamado a preguntarnos. ¿Qué fue lo que dijimos de tenis? Pues bien. Que mañana en Teleantioquia. A partir de las 4 de la tarde. Habrá transmisión del Torneo Mundial Juvenil de Tenis. En enlace con Telecaribe desde Barranquilla. Va a sacar de lateral el equipo Deportes de Academia Tolibense. Camilo Giraldo. Para Camilo Restrepo. Arranca Camilo Giraldo. La tiene Weiner Caneda. Levanta de cabeza. Busca la compañía de Carlos Liz Arasso. Se la 31 a bota. La pilota a Caneda. Para que recorte juego. Don Carlos Alberto Bermúdez. Bermúdez. Te la toco. Te la doy. Marco juego y me voy con vos. Y con el Polifútbol Cañón Minuto. 4.37 segundos. Marcador. Academia Tolibense. Polimalta 2. Deportivo Cali. Polimalta 0. Que bien caería un golcito del equipo Deportivo Cali. El juego limpio de este campeonato. Se lo ganó la Junta de Acción Comunal. Restrepo Naranjo. Y Santa Marta. Saludamos también a Santo Domingo. Ecuador. Un abrazo. Gracias por traernos su exfútbol. El balón por la izquierda. La va tomando el equipo Deportivo Cali. Por la izquierda. Murillo que engancha. Ataque el Cali. La juega Murillo. El balón se ha perdido por la banda. Va a tomarla el Cali que ha tenido más la pelota en el segundo tiempo. Pero le falta velocidad. Muy organizadito el Tolima. Una bola hacia arriba. Sale el malabarista. Cristian Ramírez se queda con la pelota. Y ya sabemos quién va a ser el goleador. ¿Quién? ¿Quién? El mejor. El talento. Talento. Tiene la camisa número 10 de Academia Tolimense. Y es capitán. Y es genio. Va un cambio en el Deportivo Cali. Se prepara. El número 17 Fabián Castillo. La toma el Deportivo Cali jugando a la pelota el niño Oscar Correa. Augura 40 años y las fundaciones sociales del sector bananero apoyan el torneo polifútbol. Un certamen deportivo para la niñez de Colombia. Augura presente en los eventos deportivos en los cuales participa la región de Orabá. Augura 40 años líder en el desarrollo de Antioquia. Ahí va Manguita, Manguita. Pero le hacen el 3. Le marca Andrés al niño Manga. Andrés Escobar. Falta tiro preciso para Lizarazu. Atención Cali. 6 minutos del segundo tiempo. Todo para el Deportivo Cali. Ahora sí. En la parte colectiva mejora el Deportivo Cali. ¿Qué le falta? Ingresando al área a tener un poco de mayor claridad. Señoras y señores. Atención que este niño Lizarazu le pega muy bien. Tiene el número 10 en su camisa. Pararon para hacer la sustitución, Jorge. Se va a ir el chico de la camisa número 5. Se va el número 5 en el Deportivo Cali. Estamos hablando de Mateo Cardona. Ingresa Castillo, el morenito rapidito, número 17. Y ahí ya se acomoda el malabarista Cristian Ramírez. La colocó al barco. La pelota arriba. Tirazo. Tirazo. ¡Que vive el Pony Fútbol, señores! Fue más con colocación que con potencia. Mira el remate. Arriba. Casi globito. Se le estaba colando. Es un arquero pequeño. El de Academia Tolimense. Y fue posibilidad para el Deportivo Cali. Aquí tenemos la repetición de la jugada Confama. Escuela de Deportes de Confama. La mejor opción de aprendizaje en natación, tenis de campo, carácter 2, fútbol, microfútbol, baloncesto, patinaje, vólibol y gimnasia infantil. Inscríbase ya. Vigilado. Super subsidio. Pero qué saltabilidad tiene ese niño. Cristian Ramírez, el portero de Academia Tolimense. Otra vez Liz Sarazu que se está echando al hombro el partido por el Deportivo Cali. Polimalta. La gana el talentoso James. Va tocando por la derecha. Se viene el Tolima con Noreña. Una bola hacia arriba. Rechaza el Deportivo Cali con Estacio. Está buscando la pelota. Atravesa Academia Tolimense. Llegaba sobre la pelota. Llame el Guzmán. Falta. ¿De qué va a cobrar? Ya saben ustedes quién es. El chico de la camisa 10 la pidió. Si hay perfil de surda ahí. Ah, pero él dice. Yo le pego. Sí, con potencia. Yo le pego. Bueno, señores. Ojo a la potencia del talentoso del niño crack Hammer Rodríguez. Y ojo que el sol está cayendo sobre la cara del portero del Deportivo Cali. Y no tiene cachucha. Parece un juego, pero es verdad. Ojo. Va cobrando Hammer Rodríguez. Tira el marco. Tirazo. Juego bonito. Tirazo, señores. Tiene personalidad este chico Hammer Rodríguez. Cuando la ve clara para poder arriesgar o para poder llegar allá al arco contrario. Viene, levanta la mano, mira al banco y la pide. Yo soy el que le pego. Yo soy el que le doy. Y casi siempre la jugada de riesgo tiene que pasarlo por los botines del más talentoso. James Rodríguez. Ocho minutos, veintisiete segundos. Esta es la final del Polifútbol Porter de Antioquia. En vivo y en directo. Gana Academia Tolimense. Polimalta dos por cero. La bola se ha ido allá para que tome de banda el equipo Academia Tolimense. Niños pequeñitos, pero que juegan bien al fútbol. Talentosos, muy técnicos. La gana James. La va tomando. La pisó, jugó, entregó por atrás. Centro. Viene la pelota arriba. Ojo. Desde atrás aparece Noreña. Le va a pegar a la pelota Noreña. Venga un poquitico forzado, saque el Cali. Si no aparece en el Deportivo Cali. El número diez, Carlos David Lizarazu. Aparece por momentos. Es función de Junior Murillo y de Andrés Escobar venir a buscar el balón a mitad de cancha. Si se ha quedado un poquitico el Cali. En atacar la pelota. Minuto nueve de juego, señores. Carnali siempre queriendo estar cerca de usted. Nuevo punto de venta en Bolívar con Maracaibo. Cerca de la plazuela Nutibara. Carne frías, Carnali. Calidad para todos los días. Está tomando la pelota el equipo Tolimense. Jorge Mario Gil que la conduce. La vete larga. Le pica Luis Gómez. Va a llegar Gómez. Hay un rechazo. Y saca la voz, cañón. De la entrega para el tiro de esquina. Qué favorito es el equipo Tolimense que ha ganado goles por cero. Son el minuto nueve con treinta y tres. En la etapa complementaria. Les narro en territorio del Cali. Este es Johan Wallens. Está un poco desconcentrado el arquero. Desconcertado. Porque el Tolima ha ganado goles por cero. Van a patear este Diego Noreño. El chico que va a cobrar. Mañana a las cuatro de la tarde por Teleantioquia. Torneo Mundial Juvenil de Tenis. Enlace con Telecaribe desde Barranquilla. Pierna derecha para Diego Noreño. El volante que tapó del equipo Tolimense. Se los pijaos al ataque. Suena el bunde de Castilla. Arranca Tolima. Toma el balón ahora. Diego Noreño. Primer palo. Rechaza el bolo defensivo del Cali. Por intervío de Harold Gómez. Queda el rebote. Trabaja Diego Noreño por el Tolima. Lateraliza el paso. Le viene complementando. Ahora para quitar Cristian Cortés. La toma con Lizara Azul. Para hacer el relevo de David Cabeza. La tiene Juancho Cabeza. Mete el pelotazo. Quita el balón ahora. En el rechazo Oscar Correa. Queda en el mediocampo del equipo deportivo Cali. Para trabajar. Y van a la jugada. Ahora buscando a Andrés Escobar. Que no llega. La esférica quedó libre. Para Jorge Bustos. Que la toma. En el relevo del deportivo Cali. Que mata con el pecho. Ahora Junior Murillo. Que viene trabajando como volante creativo. Perdieron el balón. En el remate. Para quitar ahora Junior Tálvaro. Trabaja el equipo de Tolima. Con Camel Rodríguez. Ataca Camel. Camel Rodríguez lo desubicó. Ahora Weiner Caneda. La toma ahora. El equipo deportivo Cali. Que manda arriba. Profundo con Andrés Escobar. La tiene Escobar. Hace el relevo. Tiene la marca de un hombre. Lo invitan. Falta de Camilo Giraldo. Tiro libre. Cobra riesgo el Cali. Se arriesga el Cali. Viene la pelota. Cayendo para Castillo. Que no llegó. La esférica quedó libre. Territro del equipo Toribense. Que ha ganado goles por cero. Minuto 11 en el complemento. Ahora saca el equipo deportivo Cali. La bola cayendo. Sobre territorio Toribense. Dice el árbitro que falta. Para ejecutar los del Bunde de Castillo. Este es el árbitro de la contienda. Final del campeonato Andrés. A este partido le hace falta un gol del deportivo Cali. Para que se ponga mejor. Un 2-1. Podría ponerse mucho mejor el partido. Jorge Bustos para disparar. Ya voy con el otro Jorge. Que es piso y restrepo. Jorge. Metió a Castillo el deportivo Cali. Mejor el técnico José Américo Orbes. Ya son tres delanteros. Murillo, Escobar y Castillo en el deportivo Cali. Pero ese no es el problema. El problema es cómo llevan la pelota hasta allá. Para abrir la cancha. Romper por los costados. Y tratar de marcarle diferencia a un gran equipo. En la parte de atrás como Academia Toribense. La tiene Elizarazu. Que le atrae. Que le engancha de pierna de zurda. Que le viene jugando. Sobre territorio picado. Avance el Cali. Que vende cada su derrota con Andrés Escobar. Que se viene introduciendo en el entrevero. En el boom de Toribense. La pelota quedó de rebote para que la tome. Ahora Carol Gómez. Gómez con pierna derecha que cuta. La maniobra viene quedando en el bulo defensivo del Tolima. Que saca ahora con James Rodríguez. Que hace la cobertura. Anticipa el capitán del equipo. Guijao viene para la marca. Ahora Weiner Caneda. Boto la pelota. Movimiento de banda a favor del equipo. Toribense. Tolima mejora. Tolima mejora. Cali ataca. Intenta con Andrés Escobar. Con Junior Murillo. Lo que decimos. Un golcito pone mucho. Y más interesante esta gran final del Pony Fútbol. Para mi gente en el Bajo Cauca. Que está en la sintonía de Tele Antioquia. Estamos con ustedes. En el surovesti antioqueño. También en el norte de Antioquia. Este es el Pony Fútbol. Va a sacar Camilo Quiraldo. Es el 3 que se muestra en la pantalla. Hiza la pelota Camilo. Minuto 12 con 43 segundos. En la etapa complementaria. Camilo Quiraldo. El hombre de Natagaima. Sacó. Buscó panorama. Cabezas que rechaza. Buscándolo. Hizará sus primeros adelante Camilo. Coloca la pelota en el segundo piso. Para bajar la Cristian Cortés al servicio del equipo deportivo Cali. Se acompaña ahora de Castillo. La tiene Castillo. Va Castillo con uno. Se llama Fabián Castillo. Cafillo que hace la parranda. Me vio chocando la defensa del equipo de Deportes Torima. Insiste el Cali ahora por intermedio del jugador Andrés Escobar. Que lo apoya a cabeza. Se descacha primero Johnny Otálvaro. La pelota se pierde. Movimiento de banda a favor del equipo caleño. Le pone pique Fabián Castillo. El niño que acaba de ingresar del deportivo Cali a la delantera. Ya son, como decía don Jorge Restrepo. Tres delanteros que tiene el deportivo Cali. Sacando Carol Gómez por el deportivo Cali. La tiene la parranda de Castillo. Castillo con el balón. Lo empujaron. Falta don Jorge Hernán Restrepo. Pisis. Cobra la gente caleña. No es en lo individual. Es cierto que eso alegra la tribuna. Alegra un poquitico el partido. Eso es en lo colectivo que tiene que volver el deportivo Cali. Para llegar de una manera diferente al área de Academia Tolimense. Arranca para cobrar Carlos Lizarazzo. Pierna zurda para el volante creativo del deportivo Cali. Trece minutos cincuenta y siete segundos para catorce ya. Arranca Carlos Lizarazzo. La gente que se corra. Cobra Lizarazzo. Temprano. Manos del arquero Cristian Ramírez. La botola final para el tiro de esquina. Mira qué bueno el cobro de Lizarazzo. Mejor el arquero Cristian Ramírez. Tiempo y distancia para una bola que era bastante difícil. Porque estaba ya llegando con mucha posibilidad de gol para el arquero de Academia Tolimense. Él le midió bien. Pudo despejar. Y de ahí tiro de esquina para el equipo deportivo Cali. Cristian Ramírez no se complica. Que es bajo de estatura pero muy buen jugador. Carlos Lizarazzo. Ante creativo del Cali quien ataca la pelota pierna zurda. La bola otra vez cacheteo de Ramírez y se pierde la final. Este arquero parece un trivilín pero le llega a todas. Hace la fácil. Es de poca estatura pero sí. Tiene muy buen manejo de tiempo y distancia. Se presenta sustitución. Va a abandonar el terreno de juego el número catorce de Academia Tolimense. Andrés. El número catorce de Academia Tolimense. Se llama Jorge Mario Gil delantero para dar paso al número trece. Dale Bermúdez. Sí señor contra. Ataco cañón. La pelota la va llevando Luis Fernando Gómez de Academia Tolimense. Estaba marcando el equipo deportivo Cali con el niño número doce. Francisco Navas. Hay combio que se presenta. Estábamos ya notificando. Está abandonando el terreno de juego el chico de la camisa catorce. Jorge Mario Gil ingresa con el número trece. Will Anderson Espinosa en Academia Tolimense. Uno de los destacados. Este chico de la camisa catorce en el ataque del equipo Academia Tolimense. Y aquí en Antioquia sabemos de fútbol y sabemos de juego limpo. Por eso aplaudimos a este niño Tolimense que nos ha deleitado con su fútbol. La pelota le está rechazando el tusito Jorge Bustos que vino tusado para este juego. La bola se ha ido al fondo. A la esquina, a la esquina, a la esquina. Va a mover el deportivo Cali Polimalta. Va a llegar el número diez. El chiquillo Carlos David Lizarazu. Va a levantar la pelota de Zurda Lizarazu. Se ha recogido muy bien Tolima en su zona. De defensa, pelota el primer palo. Golpe de cabeza. Arriba viene a buscar Murillo. Mano no vale. Dieciséis minutos. La va a tomar Academia Tolimense Polimalta. Que por ahora es el campeón del polifútbol. Por ahora. Y el reloj corre muy rápido. Faltan catorce minutos. Pero en catorce minutos todo puede pasar. Sí, porque estamos con niños que están en proceso de aprendizaje en la edad de equivocarse. La pelota va a sacar este número dos. Qué jugadorazo. El niño Jorge Bustos. La juega Bustos. Pelota por la izquierda. Marca el deportivo Cali. Se queda con la pelota. Allá jugando en el sector derecho. Cabezas. Una bola larga. Bien para Marca. Marca quita. Recupera a Guzmán. Vuelve y le queda al Cali. El balón se divide. Liz Arasu que la lleva. La conduce Liz Arasu. La va a sacar. La tocó en corto. Bien. La pisa el Cali. Buen momento. Murillo. Que se tuvo que retrasar. Pelota hacia arriba. Se mueve por allí el conjunto deportivo Cali con Fabián Castillo. Ahí la juega Castillo por la banda de Marca. Insiste el Cali. Buen transporte de pelota. Se viene el Cali. Bola arriba. Marca. Ahora viene el Tolima. La pelota la va recogiendo. Llama el Guzmán. Guzmán que tira la bola. Allá suena el centro derecho. La juega el Deportivo Cali. Ojo. Cabezas. La juega cabezas. Printer de ataque. Le tocaron de pared. Sin embargo aparece desde el fondo. Y va a buscar esa pelota en el rechazo. El Tolima. Bola al fondo. A la esquina. A la esquina. A la esquina. Y sea esta la oportunidad Carlos Alberto para comenzar a agradecer a todos los que han hecho posible la realización de este vigésimo torneo nacional Ponifútbol. Copa Corporación Deportiva Los Paisitas. Hoy recordamos a los chicos de Yarumal, Tejelo, Támesis, Segovia, Santo Domingo, Santa Marta, Santa Fe, San Joaquín Bolivariana, San Bernardo, Río Negro, Ponimalta y el municipio de La Estrella entre otros. 18 minutos de juego. La pelota la va a sacar de portería Academia Tolimense. Repetición. Quería pagar con la misma moneda Lizarazo el número 10 del Deportivo Cali. El mismo sector, en la misma esquina, en el mismo terreno. Y también sabe. Y también sabe. Le pega supremamente bien a la pelota. Esto sería histórico. Pero se fue un poquito alto. Desde el mismo sitio dos goles olímpicos. Sí señor. Jorge Bustos está volviendo importante en su defensa. La tiene el Cali que busca el gol del descuento. La va tomando Cabezas. Cabezas. Abre por izquierda. Cambió de frente el equipo Deportivo Cali. La pelota la va llevando allí. Soné el costado izquierdo. Lizarazo se la quitaron. Vamos hasta ahora a recordar que Pantera Treyas Fútbol Club tiene sus inscripciones abiertas para las categorías 6 a 16 años. Informes en el teléfono 422-2207. 18-37. Marcador. Academia Tolimense 2. Deportivo Cali 0. Está cayendo la tarde. La risa no fue. Aquí en Medellín lindísima hermosa tarde señores. La juega el Tolima. Viene a buscar la pelota ya sobre la parte derecha. Lizarazo le aprieta en marca Wanderson Espinosa que ingresó por el equipo tolimense. La bola ha quedado sobre la derecha para Leiton. Rechaza la pelota. Gracias por el espectáculo que nos brindaron los chicos de Urabá, Augura, 40 años, La Rosa, La Floresta, la Junta de Acción Comunidad, Restrepo Naranjo de Sabaneta, el Inder de la Estrella, el Inder de Medellín, Fredonia, Envigado de México y Deportivo Cali. Y reconocimiento igualmente a todos los técnicos que vienen mejorando su trabajo en el polifútbol. La pelota va a jugar Deportivo Cali por la banda. Minuto 19, 30 segundos. Juga la cañón. La recibo Carlos Alberto, gracias, transmítete la Antioquia, que rico que estén con nosotros. La bola fuera del rectángulo, movimiento de banda para la quinta escaleña. Hiza la bola Carlos Gómez que saca rápido para descolgada. Ahora dejó a David Cabeza, proporciona la parranda Castillo. La tiene la parranda Castillo, se llama el Guadal Fabián. La bola queda dividida, aterritura del equipo tolimense, viene Yuri Munillo, cuña la bola. La esférica había falta, falta pero de ataque. Tal y como sucediera en la final del fútbol profesional colombiano, a esta hora los televisores en Cali. Los televisores en Ibagué, pegados de esta señal. En esta oportunidad originada desde Antioquia, con Tele Antioquia, por parte de la Corporación Los Paisita. Vigésimo torneo ponifútbol, aquí estamos repitiendo la final del fútbol profesional colombiano. Y así como sucedió en diciembre, esta se va para Ibagué. Y felicitaciones a la gente de Ibagué, tienen un gran equipo, un gran trabajo. Felicitaciones a la gente del Deportivo Cali, el equipo y la institución más completa del país en el fútbol profesional colombiano. Aquí hay mucho talento, aquí hay mucho futuro. Hay que seguir abonando esa semilla. Sí señor, y está trabajando muy bien el Departamento del Tolima, el trabajo en divisiones menores. Están protagonistas en Títulos 17, Sub-20, Sub-19, Sub-15. También fueron protagonistas de este certamen, el Deportivo Independiente Medellín, Deporbello, Compensar, Bogotá, Campoamor, Calazán, Boston, Bello, Gentebuena, Berénricón, Alto, Pamplonita y el equipo que hasta el momento es el campeón. Academia Tolimense de Ibagué. La tiene Andrés Escobar, bola que se interpone, correa para quitar. La esférica queda libre sobre el territorio de Tolimense. Carlos Lizarazo que la pisa, que la trae, lo sacude, el árbitro no pita. Marca saliendo ahora Diego Noreña por el equipo de Tolimense, que en el carril jugando rápido. La descolgada de los Tolimense por intermedio de Andrés Espinosa. La toma Espinosa para hacer el reloj. Con el acompañamiento Wilson, James Rodríguez. La esférica la ganan los caleños con Carlos Lizarazo. Cora Fronera, Junior Murillo sacudiendo la parranda para Andrés Escobar. Ataca Andrés Escobar el volante. Para jugar rápido la descolgada de la quinta del equipo deportivo Cali. La tiene Escobar, que la pisa, que la trae, que la ala, que la enchufa. La tiene Escobar, ¿qué hace? La deleite del público y del televidente. Amable televidente la tiene ahora Junior Murillo para levantar el centro para el descortivo Cali. Y que hace el quito, está Álvaro, le queda el balón ahora a Weiner Caneda. Caneda remata, bola desviadísima, la final saque de puerta. Minuto 21 con 34 segundos en la etapa complementaria. Gana Tolima dos goles por cero al Cali. Por primera vez en 20 años la Corporación Deportiva Los Paisitas viajó a cinco ciudades del país. Se organizó igual número de zonales. Y los campeones de los mismos son los representantes de cada zona en esta final nacional. Por eso vinieron acá Academia Tolimense, el equipo Cúcuta, el Deportivo Cali, Santa Marta Fútbol Club y Bogotá Compensar. Les narro sobre el territorio oscaleño. Viene por allá ahora Carlos Gómez que proporciona el ataque. Se adelanta para quitar Camilo Giraldo. Queda el balón dividido en territorio pijao. Se levanta ahora Oscar Correa que no llegó. Participa de la jugada Juan David Cabeza que hace el ocho largo en el sombrero mexicano. Se cruza Oscar Correa la bola a la final. Tiro de esquina a favor del equipo Deportivo Cali. Y para continuar con las transmisiones deportivas, el enteo que invita mañana a la transmisión Torneo Mundial Juvenil de Tennis a partir de las cuatro de la tarde en enlace con Telecaribe desde Barranquilla. Carlos Lizarazu para patear por el Deportivo Cali. La bola le hizo un extraño, vuelve a acomodarla. Arranca Carlos. Toma el volante creativo del Deportivo Cali. Pierna sur del globo cayendo. Manote al arquero Cristian. Falta contra el guardameta. Tiro libre. Van a cobrar los del equipo Tolimense. No veo por dónde, la verdad. Es un dominio, es cierto, del Deportivo Cali. Se juega casi que todo el segundo tiempo en terreno de Academia Tolimense. Pero en lo colectivo le está faltando la profundidad necesaria. En lo colectivo al equipo Azucarero se para supremamente bien. Eso sí, el equipo Academia Tolimense en la parte de atrás. Sí, don Jorge. Y por momentos luce como bastante atropellado el Deportivo Cali en el frente de ataque. Pero tiene un jugador bastante interesante. Número 17, Fabián Castillo, recién ingresado. Juan, usted que está con Tele Antioquia, gracias por ello. Ataca la quinta del equipo Deportivo Cali por intermedio del jugador Fabián Cabeza. Viene la parranda Murillo, le empujaron. Falta. De cuando a mi cabeza tiro libre van a cobrar los Tolimense que amarran la pelota. El botín colocan la esférica en el congelador ganando goles por cero, Oscar. Gracias a las administraciones municipales de La Ceja. Allí hicimos el solar del oriente antioqueño para traer acá a Río Negro del accidente antioqueño con Ebéxico que trajo a Ebéxico del suroeste antioqueño. La administración municipal de Andes que nos trajo a Fredonia y Támesis. En el nordeste y Magdalena que nos trajeron a Segovia. Esto fue en Santo Domingo. Norte y Bajo Cauca. Yarumal que nos trajo a Yarumal. Y en Urabá, Copa Augura, sede en Urabá. Agradecimiento a Augura y a toda la zona bananera. Ya ha venido el equipo Team Turbo. 24, 23 minutos, 57 segundos. Etapa complementaria. Bola quieta porque sacan los tolimenses. Lo va a hacer por intermedio de ahí Amil Guzmán. Isa la pelota a Guzmán. La tiene en la parte baja de sus pantallas. Mete más arriba a Wilson Camerodríguez. Que la para, que la pisa, que levanta el centro a media altura. Quitaron los caleños. Ahora se arman. Ahora por intermedio de Elizarazo. Ahí. Bermúdez. Contraataque del Cali por la derecha. Va el niño Fabián Castillo. Es que hay superioridad numérica de jugadores de la Academia Tolimense. Quedando 3 contra 7, 8. Difícil. Intentaba meterse Castillo. Marcó Bustos. Cada que coge la pelota Castillo individual. Es cierto que levanta el aplauso de la tribuna. Pero en la parte colectiva le está faltando mucho al Deportivo Cali. Solo le quedan 6 minutos. Todos entran y todos salen en el Academia Tolimense. Augura 40 años y las fundaciones sociales del sector bananero apoyan el torneo Ponifútbol. Un certamen deportivo para la niñez de Colombia. Augura presente en los eventos deportivos en los que participa la región de Urabá. Augura 40 años líder en el desarrollo de Antioquia. 25 minutos de juego. Balón para Academia Tolimense. Muy organizado en sus movimientos sin pelota. El equipo Academia Tolimense. La tiene el Cali. Juega el Cali. Castillo va con la pelota. Le hacen el 3-1. Le sacan el balón. Quedó allá tocado un niño del Tolima. Cuando fue a ataquear la pelota. Castillo levantó la pierna, Carlos. Se demoró un poquitico el central. Pero al final estuvo atento a esa jugada. Mire cómo le levanta la pierna. Sí, señor. Y lo pisó. Es el número 17 del Tolima. Otálvaro. Sí, señor. Ahí tenemos la repetición de la jugada. Y a esta hora aprovechemos que se ha detenido el juego. Para felicitar muy destacadamente al Comité Ejecutivo de la Corporación Los Paisitas. Por este espectáculo que nos acaban de brindar. Al presidente Winston Tobón Ochoa. El vicepresidente Carlos Peláez Arango. El secretario Carlos Albeiro Gutiérrez. El tesorero Gonzalo Valderrama. El vocal Diego León Osorio Céspedes. Quien es a la vez director de este certamen. Ramiro Carvajal. Gonzalo Peláez. Fernando Sañudo que es el revisor fiscal. Y al director ejecutivo el doctor Carlos Iván Hernández Ponez. La pelota en el minuto 26 de juego. La va a mover Academia Toribense Polibanta. Que se perfila como campeón del vigésimo torneo polifútbol. Ahí va Bustos. La tiró. Arriba larga. La para con el pecho. La juega Luis Felipe Gómez. Este peladito sabe mucho. Qué técnica Gómez. En cara lleva. Se mete al fondo Gómez. Quien le apoya Gómez. Ahí va cayendo el balón. Lo busca el deportivo Cali con Lizarazu. La sacó Lizarazu. Está pisando la pelota del Cali. Sector derecho. Avanza con la bola Gómez. Se la apasualizará. Su rechaza ese número 8. Que siempre está ahí Guzmán. Siempre está ahí. Llame el Guzmán. La pelota la va a sacar en el minuto 27. Dos jugadas con balón parado. En tiro de esquina. Dos jugadas individuales mejor dicho. Marcaron la diferencia de este partido. Sí señor. La sustitución está ingresando con el número 5. Con el número 5 en el equipo académico. Vladimir Victoria. Vladimir Victoria. Y está abandonando el terreno de juego. El chico de la camisa 17. Que se ha lesionado. Johnny Otálvaro. Y mucha suerte al Deportes Tolima y al Deportivo Cali. En la edición de Copa Toyota Libertadores. Señores le relato con Camilo Giraldo. La tenés Camilo. Camilo que algún día volvés aquí al fútbol. Aficionado en el poni fútbol. La tiene Carol Gómez. Gómez que la disputa con Camilo Giraldo. Arada la camiseta. Falta. Este Carol Gómez que cobró arriendo. El equipo deportivo Cali. Que se defiende el Deportes Tolima. Minuto 28 de la complementaria Bermúdez. Es mía. Es mía. Cañón aquí la va a jugar. El equipo deportivo Cali. Va a tomar la pelota el Cali. Ya un poquitico de desespero. De angustia en los niños caleños. Pero no se entregan. La bola va larga. Va corriendo Murillo. Marca Academia. Tolimense Polimalta. Se metía. Se colió. Fabián Castillo. Falta. Tiro bueno para el surdo Lizarazu. No ha podido el Deportivo Cali. Es cierto que domina. Pero es más lo individual que lo colectivo. Aquí hay una falta muy clara. Un tiro peligroso. Pero el tiempo. Es difícil para el Deportivo Cali. Oiga yo creí que iban a poner a jugar hoy a Valencia. Pero no lo pusieron a jugar. Se quedó con las ganas de jugar Valencia. Llegó el pana. Llegó todo el mundo para la premiación. Lo que se va a hacer enseguida. El acto protocolario en esta final del torneo. Por el fútbol. Lizarazu. Ojo a la curva. Que este niño le pega. Bien. Ojo a la curva. Ojo a la curva de este niño caleño. Lizarazu. Allá hay un malabarista en puerta. Que es Cristian Ramírez. Veanlo como se agazapa. Como arañita. Esperando Ramírez. Tobló. Lizarazu. La pelota arriba. Pego en el palo. Pego en el palo. No, 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 no. Quiere entrar ese balón al Cali. Cómo corrió en la curva. Cómo corrió en la curva. Arriba el cabezazo. Hoy se salvó a la curva. Hoy se salvó Academia. Cristian Ramírez la figura de Academia Tolibense una vez más. La manoteó al final en el cabezazo del número 6 del cuadro deportivo Cali. Mire, la manoteó al arquero para que la pelota se estrelle en el horizontal. Jorge, y si ya no entró esa, ya no entró porque ya se le acabó el tiempo al Deportivo Cali cuando quedan 30 segundos. Sí, señor, ya la fiesta deportiva se va para Ibagué. Ya en Ibagué deben de estar comenzando a mover las banderas, comenzando a celebrar, porque por primera vez un equipo de Ibagué es campeón del torneo ponifútbol. ¡Nárrale al campeón cañón que es Academia Tolibense! Sacuda el boom de Carlos Alberto, la tiene Fabián Castillo que arma el paseo. La tiene el equipo Deportivo Cali, la para, la pisa, la acaricia Fabián Castillo. Mete el centro a media pero en corto porque están como gatos pastos para arriba reventando el equipo tolimense. La juega Noreña para sacar delante al equipo Deportivo Cali con Carol Gómez. Minuto 30 va la reposición, son dos minutos, Carlos Alberto. Sí, señor, qué lindo equipo nos ha mandado el Tolima. Un equipo técnico, un equipo digno de ser campeón de este ponifútbol, de este fútbol divertido que juegan los niños. Él lo va tomando el Deportivo Cali Polimalta. La pelota para Oscar Correa, hay banda, la va a tomar el Deportivo Cali. La juega el Cali, la pelota va arriba por el Cali. Hay un remate, mira la puerta, sale el malabarista Cristian. Se quedó con la bola, despeja la cañón. Sí, señor, gracias Carlos Alberto Corco, compartir este micrófono para Andrés Julián. Lo mismo que hay para Jorge Hernández, a Oscar Alzate. La juega en la bola, en la sintonía de Teleantioquia, los televidentes. Venga esa mano, tocan la pelota del equipo Deportivo Cali. Junior Murillo con el balón, camina con ella en el complemento para la tocata del equipo Deportivo Cali. Bola que fuera del rectángulo, movimiento de banda para la gente caleña. Medita la jala, otra juego, cañón aquí, la va a tomar el Deportivo Cali. Último minuto de juego, arca el equipo campeón tolimense de Polimalta. Bola hacia arriba, tocando el triángulo, la juega Gómez. Se le escapa el domino en la pelota, señores. Va a cobrar aquí el equipo Academia Tolimense. 31 minutos de juego, pero esto ya está cocinado. El campeón se llama Academia Tolimense Polimalta, cobrado Bosco Allón. Para cobrar Jorge Bustos, el capitán del equipo tolimense. Arranca que es Wilson Cámez. Arranca para cobrar. Ubique el pase, la bola profunda. Rápidamente antes de que termine, Carneli siempre queriendo estar cerca de usted. Nuevo punto de venta en Bolívar con Maracaibo cerca de la plazuela Notibara. Carne frías, Carneli calidad para todos los días. Gracias a nuestros patrocinados de la producción de Teleantioquia. A todos nuestros compañeros camarógrafos. La bola sobre el territorio del equipo apuriente. Levanta. Levanta la mano el juez. Termina campeón. Campeón Academia Tolimense. Boom de Tolimense para la Academia. Con juego, con diversión, con técnica. Estos niños que llevan cinco años juntos jugando al fútbol, merecidamente son los campeones porque juegan bonito al fútbol, señores. Academia Tolimense, Pony Malta, campeón y que viva el Pony Fútbol. Aquí estamos con la figura de la cancha, señoras y señores. James Rodríguez, felicitaciones. Un título merecido para un equipo que mostró de principio a fin la categoría. No, gracias. Nosotros sabemos que teníamos un buen equipo, que teníamos buen talento. Sabemos que el partido hoy no era fácil. Mira, lo supimos aguantar y hicimos los dos goles. Cuando uno encuentra los dos goles de manera tan rápida, tan bonita, sobre todo, ese segundo olímpico da mucho más tranquilidad. No, sí, yo creo que fue un tiro de esquina. Primero fue que la meto y se enredan unos del Cali y la meten. Segundo fue que la metí en tiro de esquina. Fue un amigo que hizo pantalla al arquero y pasó el segundo palo. ¿El mejor gol de tu vida? Sí, para mí el mejor gol de mi vida, pero también fue el que le hizo a Santa Fe de tiro libre. ¿A quién le dedica este triunfo tan bonito en la gente de Ibagué? No, yo creo que le dedico a mi mamá y a mi padrazo. Correcto. ¿Es un equipo que lleva mucho tiempo trabajando este, Academia Tolimense? No, sí, yo creo que lleva trabajando nueve años, me parece. Yo entré hace seis años a la Academia y gracias a Dios conseguimos este título. Dejamos una huella acá en Medellín para el otro año. ¿La ilusión es llegar hasta dónde, James? Yo quiero ser profesional. ¿Con qué equipo? Primero empezar con Tolima y decir lo que quiera Dios. ¿A quién admira en la posición de volante de segunda línea? Me gusta de posición esto, Giovanni Hernández. Giovanni Hernández. Correcto, gracias James. Felicitaciones y que lo disfruten. Bueno, gracias a ustedes y a toda la gente que nos ha apoyado acá en Medellín. También el consorfo de la gente de Ibagué. Un abrazo, James Rodríguez, la gran figura de este ponifútbol. La ovación para estos chicos que nos han dejado una grata impresión, que nos han brindado un lindo espectáculo. Entrega el doctor Wiston Tobón a James Rodríguez, capitán del equipo. Ahí sí, con marcha, con celebración. Papel picado con los colores del patrocinador, con los colores del uniforme. La fiesta deportiva que se queda ya en Ibagué, así como fue en diciembre en el torneo del fútbol profesional colombiano. El chico James Rodríguez, eje de todo lo que tuvo que ver el ataque del equipo tolimense. La fiesta deportiva de los chicos, la celebración y esas lágrimas del técnico Álvaro Guzmán. Un sueño hecho realidad, venir y por primera vez ganarse un título como estos. Un título importante, el del torneo más importante de Colombia en lo que tiene que ver con esta categoría. Es el evento más importante que se realiza en Colombia en el mes de enero, acá en la cancha Marte número uno. Este es el futuro, el verdadero futuro de Colombia.